¿Cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. ¿Qué te parece? Bueno, yo te digo que los asesinos matan, la imprudencia mata, pero lo que más mata es la incompetencia. Yo creo que con eso ya se dice todo. Y respecto al tema que habéis adelantado del coche eléctrico, por daros un poco una primicia, por lo que a mí me consta, deciros que las marcas de lujo están claramente ya desechando los modelos más pequeños, para apostar por modelos eléctricos de alta... ¿Los más baratos? Los más baratos, por ejemplo, por decir algunas, Mercedes, BMW... En un BMW la serie 100. Las series estas pequeñas van a dejar de fabricarlas, van a fabricar modelos eléctricos de alta autonomía. Y de alto coste. Y de alto coste. O sea, es decir, va a haber vehículos para pudientes. Está bien, oye. El coche de combustión se va a dejar a la fábrica en serie de marcas, digamos, probablemente aparezcan aquí. Y luego el coche eléctrico de coste bajo lo va a acaparar el mercado asiático, que va a ser el que los fabrique y los traslade por todo el mundo. Eso es ahora mismo lo que a mí me consta. O sea, que efectos de sector industrial automóvil... España está jodida. Laminados. Muy jodida, porque a no ser que se prorroguen los coches de combustión... Aquí hacemos 10. En España, hombre, se pueden fabricar coches de alta gama, pero las fábricas tendrían que rehacerse enteras y ya veríamos haber... Si yo lo digo por la hipocresía, si yo lo digo por la hipoc...